Cómo olvidar cuando México era la vuelta, que apareció un tipo, el más hablador, llamado Rango, que decía ser el mejor coyote, pero vamos a recordarle esta historia y no dejemos olvidarla, esto es Rango, el más hablador, la leyenda de la vuelta por México, escóndase. Cómo que me escondan, yo no le debo a nadie más, espérate, japonismo, que trae esta mata, espérate, ay, si no me muevo, no me ve, si no me muevo, no me ve. Pero ve acá, yo pensé que los alargartos se podían camuflar, compadre, camuflese la tierra, póngase de color tierra para que esa vaina no lo vea y no te mueva tanto, que si me descubren aquí por ti, en el tómago de esa águila, nos vamos a ir a trompar tú y yo, para que tú te clara. Pero no van a comer. Pero no, no calles la boca. Ay, no, espérate, que yo no te lloré. Dame tus cositas, ay, toma. Pero fue una mujer que te quité a buscar, espérate. Ay, no, espérate, que yo no te estoy relajando, no me dejes caer. Ay, loco, pero yo no te he quitado a una mujer, yo no te he hecho nada de ti, suelta, me digo, no me suelte, bájame, por favor, que yo no me quiero morir. ¿Qué coño? ¿Qué fue? Ay, espérate, que yo te lloré a tus locos, espérate. No me va a dar solo con esta vaina. Dime quién eres, para no volarte los sesos aquí, mimi, tú oye, habla de una vez que estoy, que ya es. Soy yo, eh, soy yo. ¿Quién diablo es yo? ¿Quién es yo? ¿Yo quiero saber? Oh, el coyote. El verdadero La Vuelta en México era yo que cruzaba los tígeres. Yo fui quien creó esa vaina por México, yo soy el coyote. ¿Y qué fue? ¿Le dio la garrotera? Se quedó frisado, fue, le dio lo mismo que le daba el chavo. Y así Rango inició su historia de habladuría, diciendo que él era el coyote que cruzaba a la gente dominicana para México, que La Vuelta era México. Aunque su vida dio un giro de trama, pero no daré spoiler. ¿Quién eres tú, compay? ¿En serio? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Una la en el tígero de los trigos? Eso es lo que yo estoy viendo aquí, porque yo no sé quién eres tú. ¿Qué te has visto? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces aquí? Yo te voy a decir ahorita, ¿quién soy yo? Yo tengo que irme a dar buenas habladurías para que no me pelen por aquí, bueno. Mierda, un colmadón. Oye, dame letra, viejo, más fuerte que tú tengas. Oye, el más puro, si tiene que prenderle fuego, prenderle fuego. Porque una leyenda que frenó a tu colmado a comprar, este colmado de mala muerte. Que si yo no entro a comprar aquí, esta vaina quiebra. Dame el romo más puro que tú tengas. ¿Usted está seguro que usted quiere ese romo, muchachones? ¿Ustedes lo escuchan? ¿Qué fue el que lo pidió? Aquí nadie se lo ofreció. Si ese tígero le da una vaina aquí, porque miren, está en el chasis, está en el suero. Si le da una vaina, este colmado no tiene culpa de nada. El fue que pidió su romo más puro, se le va a dar el ácido del diablo. Si bebo esto y sobrevivir, me voy a inventar unas habladorías para que estos tígeres piensen que yo soy una leyenda, que yo soy una gente dura, que me den mis respetos y no me vayan a atracar por aquí, porque uno tiene que ganarse el respeto, aunque sea hablando mentira, pero hay que ganárselo. Que el universo me acompañe y se apiade de mí en esta vuelta. Lo bebí. Maestro, ¿usted está bien? Maestro, dígame, ¿por qué se quedó como Germán ahora? ¿Se quedó frisado? ¿Y usted no era una leyenda? Ese romo ha sido del diablo cuando viene a ver a usted, no le supo a nadie. Dígame, ¿por qué se quedó frisado? Está raro esto, no queremos una muerte en este colmado. Aunque hay que admitir que usted tiene valor para darse ese romo. ¿Cómo usted se llama? Dígame, ¿por qué usted es una leyenda? ¿Tiene que tener nombre? Yo me llamo Rango y nací el mismo día. Que tu papá te abandonó. Yo no solo quería decir quién yo era, pero ¿ustedes han escuchado de la Vuelta por México? Fui yo que la inventé. ¿En serio? ¡Claro! Cuando los tígeres se quieren ir para Estados Unidos, me llaman por WhatsApp. Y otra cosa que tengan claro. Cuando a John Willis mataron al perro, él me tiró por WhatsApp pidiéndome permiso para buscar venganza. Y yo le dije, claro, tome su venganza. Antes de que esta noche quiera el odeo con la gema, él me llamó por WhatsApp. Me dijo, loco, voy a chequear la gema, voy a eliminar la mitad del universo. Y yo le dije, breguen, que yo estoy aquí comiéndome un coco. Un día yo le di una bola de trapo a un chamaquito en un semáforo allá en Nueva York. Y ese chamaquito hoy en día es Michael Jordan. ¡Es Pablo el Rango! Quiero un romo fiao para no pagárselo nunca. Y este lagarto de Nutrillo salta cocote. ¿Tú no sabes quién es ese? Ese es Rango, man. Ese fue el tíger que se inventó a la Vuelta por México. El tíger que John Willis le pide permiso. Manga eso. Espera, esperate, loco. ¿Y qué? ¿Qué está echando para atrás? Ay, ¿qué está sintiendo la presencia? ¿Se creyeron las mentiras que yo le dije? Dice que John Willis me pide permiso a mí para tomar venganza. Sí, es mejor que Juya, es mejor que Juya, porque conmigo tú no vas a salir nunca. ¿Ustedes están viendo lo que acaba de pasar? Yo soy Rango Man, el coyote. El deporte hablando tantas habladorías, yo creo que me van a dar para abajo. Y yo no hice ni testamento. Oye, ¿de qué testamento? Oye, yo estoy hasta delirando. Ya un hombre que ni tiene para comprarse una botellita de agua, más ni familia tiene. Ay, mi madre. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Le voy a dar paso, le voy a dar paso. ¡Ay, mamá! Suéltame que yo no te he quitado una novia. Suéltame. Mira a ver si la mató. Eso quedó tieso, eso está muerto. Rango, crúzame pausa. Y así con toda esa habladoría, Rango logró salvar al pueblo. Pero ¿cuánto tiempo le va a durar esta mentira, eh? La vuelta en México, señores. México es la vuelta. Pero vea que nosotros vamos a estar tocando y apareciendo así y narrando la historia de Rango. Cada vez que él haga algo ahí bien, bacano, disparate. Cada vez que ponga un huevo, nosotros vamos a salir cantando. Ni siquiera nos están pagando. Le estamos dando promoción de gratias, Rango, eh. A ti no te están pagando. Pero a mí sí digo, eh, tranquilo. Que toda la vida no se puede hacer por dinero. Hay que hacerlo de corazón. Tú eres Rango, man. El de la vuelta por México, ¿verdad? Sí. Vamos a beber agua porque yo soy el tigre aquí que controla el agua, ¿me entiendes? Aquí no se venden botellones de agua a menos que yo dé la orden de que sí se venda. En fin, mire, esta agua te la guarda personalmente por lo que hiciste hoy, que salvaste al pueblo de esa águila. Pero mire, esta agua no la puede beber todo el mundo porque esta agua cayó fue cuando el diluvio. Pero no el diluvio de nuevo. Yo no sé si te envío como rascar. Esto está muy difícil, aunque se le agradece que usted ya ha venido para acá, ¿me entiendes? A salvarnos. Mira, mi gente, se lo agradece pila. Por eso lo quiero convertir en el sheriff del barrio. El oficial Rango. Tú, el tigre que usted vea por ahí, en malo paso, atracando de todo. Métaselo preso sin pensarlo dos veces. Usted la ley y ahora me mito. Venga, pero tú no eres. Soy yo, Rango, man. El policía. Creo que Rango me va a atracar. Creo que me va a atracar. Ah, un autógrafo que tú quieres. Tranquilo, yo te lo doy. Yo sé que yo tengo muchos fans por ahí. En fin, yo también soy coyote. Recuérdelo. Y estamos en olla, ¿eh? Pero si tú quieres hacer tu vida en Estados Unidos, yo te cruzo. Recuerda que yo soy coyote también. Aparte de ser policía, yo te llevo por 50 mil pesitos. Nadie más te va a llevar por eso porque ahí hay unos cocodrilos que le salen alas y botan fuego por la boca. Entonces, el único que lo puedo enfrentar soy yo. Yo te puedo llevar para Estados Unidos. Tú eres, ¿qué sabes? 50 mil pesitos y está allá de una vez. Ah, pero atracarlo que tú vas, ¿eh? Como atracarlo, yo no soy un sheriff, yo estoy en contra de eso. Simplemente le estoy diciendo, búscate 50 mil pesitos y yo te llevo para Estados Unidos y ya. Una vez normal, no tenemos que coger lucha. Pero yo te llevo a Tati, si tú quieres, yo te hago un descuento porque tú me caes bien. De 50 mil yo te lo pongo en 49 mil 999 con 99 centavos, ya tú sabes. Pero tú lo que me estás bajando es un simple centavito. Pero como quieras te estoy haciendo un descuento porque imagínate que tú quieras tener un millón, pero solamente tienes 999 mil 999 con 99 centavos. Te falta un centavo por millón, o sea que no lo tienes. Tiene entonces un centavo, te estoy haciendo un descuento de un centavo. Tú ser rango, tú matar pájaros. Sí, yo lo maté, ¿qué pasó? Matar pájaros era un problema para nosotros. ¿Por qué tú lo dices? Porque matar pájaros significa que culebra venía. ¿Quién diablo culebra? Un tigre que tiene a todo el mundo en su sobra. ¿Pero qué tiene que ver con el pájaro? Él le tenía miedo al pájaro, por eso no venir. Ahora tú matar pájaros, él venir. ¿Y qué se venga? Yo tengo que ver con eso. Claro que tú tienes que ver con eso. Tú no mataste lo único que lo mantenía alejado. Yo sé que tú lo hiciste para salvarnos a nosotros porque tú eres de rango en la vuelta por México y dices, ¿sí o qué? Pero ahora cuando él venga para atrás, él te va a dar para abajo a ti. Así que, por favor, esos tenis que tú tienes son nice. Regálamelo, por favor, antes de que él te mate para que no se ensucien en la pelea. Oye, mi amiga, hablando de que de pelea, cuando él te agarre a ti te va de finflado. ¿Tú no ves que tú estás desnutrido? Yo no sé cómo tu diablo pudiste matar a ese pájaro. En fin, tú eres la vuelta por México. ¡Ladies and gentlemen! ¡Concha, el alcalde, pero usted está inglesita, eh! Usted sabe, estoy haciendo un curso en Duolingo, tengo que ponerlo en práctica, ¿no, verdad? En fin, hoy es el día que todos esperan. El día de la hidratación, del agua. El día en que se van a bañar y se van a quitarse bajo a nalga. Pero quiero que hoy nuestro invitado especial, que entró de una manera de película, Rango Man, La Vuelta por México, haga los honores en el día de hoy de ser el primero en tomar agua. Bueno, para su problema, no tenemos agua. Pero dicen por ahí que vendrán tiempos difíciles. Y parece que están llegando esos tiempos difíciles, porque por primera vez no tendremos agua. Espérate, que aquí como gato entré más justo, porque yo me iba a bañar en el tinaco y lo hallé seco. Y ahora esta vaina que nos da agua también está seco. ¡Pues lo que el tinaco está seco! Cállense, vamos a tener que cruzar la frontera.